Bueno, nosotros empezamos este trabajo juntos en pos del bienestar de la gente de Barranqueras. Un nuevo proyecto, nuevas personas nos acompañan. Y bueno, como candidata a la presidencia del Consejo, es mi objetivo y el objetivo de todos los que apoyaron que yo me ocupe de que esté en este lugar. De apoyar al Ejecutivo para el logro de los objetivos que tiene que presentar el señor Rodolfo Godoy como candidato a intendente. Desde ya le pedimos a la ciudadanía de Barranqueras que nos apoyen, que somos capaces de construir un gobierno local de unidad. Un gobierno local capaz de unir desde la diversidad, respetando al prójimo en sus creencias y convicciones para cuidar nuestra casa. Para cuidar y poder fortalecer y poder de una vez hacer crecer a nuestra querida Barranqueras. Nosotros somos un grupo de personas que durante todo el tiempo laboral, de formación laboral, nos hemos venido desarrollando en distintas áreas de trabajo. Siempre en el territorio de nuestra provincia. En lo personal he trabajado en los tiempos de Néstor, Cristina, con Coqui, gobernador, el señor Jorge Milton Capitanich, Coqui para nuestros corazones. Y bueno, siempre en el área de desarrollo social. Hemos trabajado y impulsado a los candidatos quizás de toda la provincia. Y hoy en día nos reunimos como equipo de trabajo y decidimos desarrollar todo este badaje que estamos trayendo nosotros de experiencia para nuestra querida Barranqueras. Para todos los que nos esperan, para los olvidados, para los no mirados y para levantar a esta hermosa ciudad que, como dijo el señor candidato a intendente Rodolfo Godoy, es una municipalidad de primera y sin embargo hay tantas personas que están esperando. Simplemente que estamos trabajando por y para la gente. Cada uno de nosotros está desarrollándose en todas las áreas en las que nos sentimos capaces y formamos un gran equipo. No somos solo nosotros dos, nos respalda un hermoso equipo genuino con trayectoria. Y en el trabajo. No somos improvisados, quizás somos nuevos, pero nuevos para apostar por Barranqueras.